Vamos a conocer el parque de San Gorky. Qué lindas las palomas son. ¿Qué lindas las palomas? Mira a las palomitas como vuelan. Ponen maíz y llenan a comer. Aquí nos encontramos con estos amigos que van a hacer volar un trono para tener tomas de la iglesia. Nuestras mentes cambian cada día más. Qué lindo como vuela. Un asalto más arriba. Vele, vele, vele. ¡Gracias! ¡Gracias! Éramos dos niños, éramos igual, éramos dos seres con el mismo plan. Más da puertas y abras a la libertad, las visiones cambian en la inmersidad. ¡Gracias por ver el video!